Especies de animales y plantas endémicas, un complejo sistema de cavernas y cuerpos de aguas subterráneos y un suelo tan peculiar como indispensable para el ecosistema, son los principales obstáculos que enfrenta la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Desde que se planteó la construcción, grupos ambientalistas y activistas advirtieron que el impacto en una de las zonas más diversas del país superaría cualquier beneficio. Esto no es viable y simplemente queremos que se hagan las cosas bien sin afectar a la biodiversidad mexicana. Está muy dividido el pueblo gracias al mismo presidente que cada mañana nos pone enemigos, de adversarios, de ambientalistas, de... nos descalifica cada vez que puede. Pero, ¿qué animales habitan estas tierras? Pero ahorita hay mucho movimiento de reafiles por las horas del sol, entonces se nos proceden unas tantas iguanas en el camino. ¿Ahoras nunca te has encontrado así de... caminando así de frente? Sí, en el camino sí. Y en las cuevas también. Un recorrido realizado en la zona por el Sol de México, de la mano de uno de los principales defensores de la fauna silvestre, Raúl Padilla, creador del observatorio jaguar Wildlife Center, da cuenta en imágenes de algunas de las especies que se encuentran en el camino del tramo 5 del Tren Maya. La policía de la fauna silvestre, Ahí está su pelo, ¿ya viste? Lo tienes en la mano. A ver, lo que estamos viendo flotando en el agua, ¿qué es? Esto es carbonato de calcio, es calcita lo que está flotando en el agua, pero esto es natural en una cueva de roca caliza, y estamos viendo el espejo de agua, aquí es cristalino, el agua es agua muy pura, es el agua que tenemos en el subsuelo, en la península de Yucatán, el PH7, y no tiene ninguna afectación por actividad antropogénica, todas estas selvas han estado intactas desde hace muchísimo tiempo, por eso tenemos presencia de animales como el jaguar, que usan corredores biológicos para desplazarse, y se mueven de acuerdo a la disponibilidad de presas y el agua, nunca se van a apartar, el jaguar nunca se va a apartar de una zona como esta, que tenemos próximo a nosotros la salida a la selva, hay todavía una zona de penumbra donde no está la oscuridad total y puede permitirle a cualquier animal llegar al acceso al agua, por eso dejamos una cámara de fototrampeo en la salida, mira esta es una flagging de mapeo, APST46 es el número de estación, es decir que hay un trabajo cartográfico, un mapa de esta cueva, estamos en el sistema de cuevas garra de jaguar, un sistema que va a ser directamente afectado por el megaproyecto Tren Maya, y esta es una cueva de más de 40 kilómetros de longitud, mira, mira, estos son isópodos, los isópodos son crustáceos, estos son isópodos acuáticos, están adaptados a la oscuridad total, es por eso que no tienen pigmentos, carecen de pigmento y son un ejemplo importante de las especies que prosperan aquí, como el pez ciego, la dama blanca, Piflesina Persei, también amenazados. Durante las expediciones, al pasar por distintos lugares del sistema de cuevas, hemos encontrado piezas de cerámica, algunos tepalcates, sí tienen un valor histórico importante para nosotros, pero una de las formas que aprendí de la gente que sabe un poquito de arqueología y todo esto, de darte cuenta que son piezas auténticas, es que algunas de ellas muestran esta costra calcárea, que se ve aquí, que solamente a través del tiempo dentro de la cueva se puede formar, es decir, esto es un espeleotema, es como una formación geológica, que se formó arriba de la pieza y se puede ver la orejita, pero es únicamente a través del tiempo dentro de la cueva que se puede formar esta costra calcárea. ¿Qué es lo que se escucha? El pájaro To, es el momoto de cejas turquesa, el nombre científico es Eumomota supersiliosa. Los animales que estamos viendo tienen una asociación con la cueva en sí, el pájaro To es la temporada de anidación y entonces ocupa paredes de roca caliza y entradas de cuevas. En este caso es un anfibio, es una rana endémica de la porción norte de la península de Yucatán y su nombre es rana ladradora yucateca, es el nombre común, su género es craugastor, la especie yucatanensis, ahí en el nombre de la especie te das cuenta que es única de la península de Yucatán. Craugastor yucatanensis es una rana que tiene desarrollo directo, que no tiene que pasar por un desarrollo de armario como nuevecillos y renacuajo y esta metamorfosis, sino que las ranas ya nacen como réplicas de adultos. Y está muy adaptada a las condiciones cársticas de la zona. La prueba está que el mayor número de registros son en cenotes y en cuevas. Estos son nidos de hormigas león, que también forman parte del ecosistema aquí de la cueva. ¿Cómo se llama este murciélago? Se llama Sacopteryx bilineata o murciélago de dos líneas, de doble línea. ¿Por la zig zag que tiene en el dorso? Esas dos líneas que tienen en el dorso, sí. Y son insectívoros, son controladores de plagas. Por eso están en la entrada de la cueva, ¿no? Sí, prefieren estas zonas frescas próximas a la selva. El recorrido es tan solo un esbozo de la biodiversidad en el Mayab, nombre original de la península de Yucatán. Que en maya significa lugar de pocos. El paso del tren fragmentaría aún más un ecosistema, ya de por sí reducido y detonaría la urbanización de la zona, consumiendo más espacio de la selva maya. Música 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 Música